Buenos días mis hermanos, mi nombre es Diana y yo soy una de las líderes aquí en The Way en Español y tengo el gran privilegio de estar compartiendo con ustedes este devocional. Este es el día 4, hemos estado aprendiendo a través de Mateo y Mateo nos enseña una gran gran escritura aquí donde dice, voy a empezar a leer el Mateo 2.9 y habiendo oído el rey se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vinieron las estrellas se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra y habiendo sido advertido por Dios en sueños que no volvieran a Herodes partieron para su tierra por otro camino. Después de haber marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños diciendo, levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, de Egipto llame a mi hijo. Amén. Yo nomás quiero instruirles de que el ayuno es algo muy especial. Cuando nosotros ayunamos se nos abre el camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo. Como es una guía. Porque cuando nosotros, cuando ellos vinieron, los magos llegaron, los sabios llegaron. ¿Por qué? Porque había una estrella. No era cualquier estrella, era una estrella especial. Donde Cristo iba, mostraban donde Cristo nació. Él era un bebé. Pero desde ahí ya Él ya venía anunciándonos su venida. Amén. So, en esta mañana es algo hermoso porque estamos aprendiendo a través de las Escrituras lo que Él vino a hacer por ti, lo que vino a hacer Él por mí. ¿Qué vino a hacer? A darnos vida y vida en abundancia. A darnos ese gozo y gozo que tienes tú que tener cada mañana que te levantas y dices, Dios, aquí estoy. Jesús, mi vida está en tus manos. ¿Por qué? Porque ya se nos había anunciado hace dos mil años. Esa Escritura es algo hermoso. Estamos haciendo 21 días de ayuno, hermanos, y esperamos que ustedes, ustedes también nos acompañen a este ayuno. El ayuno se nos abre la mente. Nos acercamos más a Dios. ¿Qué queremos saber? Que Dios nos está guiando. Como a ellos nos dio una estrella, a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Amén, hermanos. También ahí se revela que hubo una profecía ya cumplida en el verso 15 donde dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes y para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Ahora, en aquel tiempo hablaban los profetas. En este tiempo nos hablan y nos habla el Espíritu Santo. Así que somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, no hay nadie que lo pare. No hay nadie que le diga, oh no, eso está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está guiando, te está hablando. Tenemos que estar alineados con la palabra. El Espíritu nos alinea. El Espíritu Santo nos enseña. Amén, en esta mañana es hermoso compartir esta palabra con ustedes, hermanos. Es algo hermoso porque nosotros aprendemos a caminar a través de la palabra. Así que yo les insto a que cada mañana leamos y miremos estos devocionales que estamos haciendo. Y vamos a orar en esta mañana. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que has hecho con nosotros. Es algo hermoso saber que nos estás hablando cada día, así como hablaste hace dos mil años cuando llegaste aquí para salvarnos, para levantarnos. Así que ahora, Señor, estamos delante de tu presencia. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.